Vamos a comenzar entonces a continuación, luego de haber visto arte paleocristiano y los inicios del arte cristiano, vamos a ver los grandes cambios que hubo cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial y cuando el arte cristiano se hizo profesional. Nos vamos a tener que justamente mudar el emperador Constantino, que fue el que declaró el edicto de tolerancia al cristianismo, se fue dando cuenta que el imperio romano de Occidente estaba a punto de desmoronarse y cambió la capital, ¿se acuerda que lo adelantamos? Cambió la capital de Roma a una aldea cercana donde habían nacido sus antepasados, a Bizancio, le cambió el nombre, le puso su propio nombre, la ciudad de Constantino o Constantinopla, y ahí va a comenzar pocos años después con las invasiones bárbaras de Occidente, va a quedar solo la parte oriental del imperio romano en pie, el imperio romano de Oriente, donde va a surgir y se va a desarrollar durante 10 siglos más el imperio bizantino, por eso vamos a hablar de un arte bizantino. Finalmente, en el siglo XV, el imperio romano de Oriente también se va a desmoronar con la llegada de los turcos, y va a empezar otra nueva etapa ya correspondiente al Islam, que es el imperio otomano, siglo XV. Pero del siglo V al siglo XV, 10 siglos de historia, es cuando se va a desarrollar el arte bizantino, que es lo que vamos a ver ahora en términos básicos y muy a vuelo de pájaro, muy superficiales, como es nuestro curso. De manera tal que lo que les acabo de decir, con el traslado de Roma a Constantinopla, se va a iniciar primero lentamente y después va a adquirir un gran esplendor con la llegada del emperador justiniano, el arte bizantino. La época más de mayor esplendor, donde vamos a ver los principales monumentos en estos minutos que nos quedan de esta clase, va a ser la época del emperador justiniano, que es cuando se erige la versión actual de Santa Sofía. ¿No es cierto? Entonces, ya estuvimos hablando al inicio de este curso la polémica iconoclasta, icono quiere decir imagen en griego, clasta, destrucción de imagen. Están los que buscaban la destrucción de imagen, también en el imperio bizantino, por considerar que no se podía representar a Dios con una figura humana, y están los que les parecía que era una forma de difundir la fe, que el arte va a tener una finalidad pedagógica, entonces, finalmente, después de la polémica iconoclasta, se va a aceptar la imagen en el cristianismo. Después hay otra etapa interesante de la historia europea, que es cuando los cruzados de Europa Occidental, ya en plena Edad Media, van a querer conquistar Jerusalén, pasan por el imperio bizantino, y en lugar de estrechar de la mano a los cristianos de Oriente, los van a saquear, y eso va a generar un trauma que hasta hoy día sigue existiendo. Todavía hoy hay cierta desconfianza entre las iglesias bizantinas, de origen bizantino, que son las iglesias ortodoxas, y la iglesia romana, porque todavía se recuerda el saqueo de los cruzados católicos a la iglesia bizantina, cuyos herederos son las iglesias ortodoxas, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa de Antioquía, cuando ustedes empiezan a estudiar más geografía en la licenciatura en turismo, las iglesias que conforman la mayoría de las naciones de Europa Oriental, que no responden a Roma, sino que son iglesias autónomas, cada una tiene su propio gobierno, iglesia ortodoxa griega. Bueno, vamos a iniciar entonces justamente el arte bizantino con una mirada a vuelo de pájaro de las principales ramas del arte, luego de esta brevísima introducción. El arte bizantino y su base religiosa, que es la iglesia bizantina, la iglesia del Imperio Romano de Oriente, luego va a evolucionar con el transcurso de los siglos, se va a diseminar por Europa Oriental y va a ser la base de las distintas iglesias ortodoxas. Incluso, más tardíamente, va a llegar a Rusia y la iglesia ortodoxa rusa también hoy día se va a sentir heredera del Imperio Bizantino, a tal punto que el César o el emperador del Imperio Romano de Oriente, muchos siglos después va a influir incluso en la denominación del emperador ruso, como se les decía a los emperadores en Rusia, en Sar, que deriva de César, como herederos de esa tradición del Imperio Romano de Oriente. Gracias por ver el video.